Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre, letimos queda, hi, leti. Hi, Jacqueline. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Arroba Crónicas de Crimen para que nos den un follow y a que nos sigan en el Patreon. Denos dinero. Ahí subimos toda la información en el Patreon, si está toda la información, fotos de nuestras crónicas y también los invitamos a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Sin miedo a sonar dramática, el episodio de hoy es uno de esos en los que le hablo a Leti y le digo, me herí a mí misma. Y la verdad, cuando un crónico y amigo del trabajo me dijo la historia del miserable que vamos a escuchar el día de hoy, en los próximos dos episodios, porque no solamente van a escuchar uno, tienen que escuchar dos partes. No esperaba tanto, pero leer y escuchar del episodio de hoy me hizo tener miedo y fue un miedo por todos los niños, miedo por la humanidad. Me causó tristeza, asco, indignación y la completa certeza de que hay seres que nacen sin ninguna oportunidad de tener una vida ni siquiera vagamente normal. Esa es mi crónica del día de hoy. Después de nueve días de vigilancia sin incidentes en los que Bonin trabajó en Defendable Driveway, visitó amigos y regresó a su residencia. El 11 de junio de 1980, la policía observó a un hombre conduciendo de manera aparentemente aleatoria por todo Hollywood, intentando sin éxito atraer a cinco adolescentes distintos en su camioneta. Antes de lograr atraer por fin a alguien a su vehículo, la policía siguió a este hombre hasta que su camioneta se estacionó en el estacionamiento de un lugar de servicio, una estación de servicio para descansar cerca a la autopista de Hollywood y luego se acercó discretamente al vehículo. Al escuchar gritos ahogados y golpes que venían del vehículo, descubrieron a Bonin en el acto de abusar sexualmente a Harold Eugene Tate, de 17 años, fugitivo del condado de Orange, a quien había esposado y atado. Esto dio inicio al final de este reino del terror en el que no solo hubo más de un involucrado, sino que también involucraba más de un estado. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por William Bonin, Vernon Butts, Gregory Miley y James Monroe. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por William Bonin, Vernon Butts, Gregory Miley y James Monroe. ¿Cómo lo que hicieron? Y aparte, antes de eso, ¿cómo unos padres tan miserables pueden dejar a un ser humano tan pero tan quebrado y tan maldito como lo fue Bonin? ¿Cómo te hizo sentir la investigación? Me dio como mucha tristeza todo el episodio, justo lo que estábamos hablando hace rato que le decíamos a Brando, o sea, en el top 5, top 3 de los peores casos que vamos a hacer, yo creo, punto. Y decía Brando, ¿cuáles son los otros no? Y quisimos poner como en orden de maldad, peligrosidad, pero con Bonin todo es horrible, todo. No que con los otros no, sino, pero a él, como bien dijiste, nunca tuvo una oportunidad de nada, desde muy pequeño hasta el final de esta crónica, todo es horrible, todo es espantoso. Entonces me cansó mucho, estuvo muy horrible. No hay que volver a hacer esto. En mayo de 1980, William Pooh, uno de los secuaces de William Bonin, fue encarcelado por el robo de un vehículo. Semanas más tarde, desde su celda, escuchó que en la televisión hablaban de la búsqueda del asesino de la autopista y decidió confesar que él conoció al culpable. Las declaraciones de Pooh no eran suficientes para inculpar a Bonin, porque nunca lo son, por lo que la policía decidió seguirlo desde el 2 y hasta el 11 de junio. Lo observaron, como subió un chico a su camioneta, y lo detuvieron mientras intentaba sodomizarlo. Se había terminado sin saberlo y sin realmente una buena pista, habían detenido al entonces conocido como el asesino del freeway. Pero otra vez, como en cada crónica, queremos saber cómo llegamos hasta aquí, qué tanto mal había hecho Bonin, cómo pudo conseguir a más de una persona que estuviera tan mal o diera tanto a la humanidad como para hacer lo que hicieron juntos. Si no conocen esta historia, y aún si la conocen, pónganse cómodos, porque desde el inicio nos vamos a ir para atrás, de bajada. De para atrás, de bajada, empedrado, sin frenos. Como cada crónica, nos vamos a ir a la base de todo lo que sucedió en el reino del terror de Bonin. Y nos vamos a ir por su niñez. William Bonin nació en Williamantic, Connecticut, el 8 de enero de 1947. Y era el segundo de tres hijos de Robert Leonard Bonin y Alice Dorothy Cote. Los padres de Bonin eran ambos alcohólicos. Su padre era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. A menudo abusaba físicamente de su esposa y de sus hijos. Su madre sufría cambios de humor severos y pasaba gran parte de su tiempo libre en una sala de bingo, mientras sus hijos permanecían desatendidos en casa. Se le consideraba que tenía una presencia dominante y castrante en los primeros años de vida de su hijo. Y la verdad es que no es nada más en los primeros años. Lo fue toda la vida. Lo vamos a estar viendo a lo largo de la crónica. El padre de Bonin era adicto al juego. Era alcohólico. Y sus pérdidas obligaron a la madre de Bonin a conseguir un trabajo en una fábrica de hilos local. En enero de 1950, su padre apostó su casa en Antwerp, Connecticut, después de perder una partida de póker de altas apuestas. Lo que obligó a la familia a recibir con la buena abuela materna de Bonin en Willimannick. A pesar de este entorno disfuncional, Bonin y sus hermanos fueron criados activamente como católicos. Porque hay que ser alcohólicos, golpear a los niños, ser castrantes, adictos al juego, pero muy católicos. Los padres los bautizaron y los criaron según la doctrina de la iglesia. Asistieron a la escuela católica St. Mary's, donde el personal se quejó repetidamente de la agresión de Bonin hacia otros estudiantes, hacia otros niños. Y el ausentismo escolar y otras malas conductas siempre estuvieron presentes en la vida de los tres niños. Después de andar en bicicleta contra un grupo de niñas, Bonin fue internado brevemente en un centro de menores. Y después de regresar a casa, Bonin se mostró más desafiante con sus padres que antes del castigo. El 6 de septiembre de 1953, cuando tenía solo seis años, Bonin y su hermano mayor, Robert Jr., fueron internados en la escuela francoamericana, un convento católico. Se sabía que el convento imponía una dura disciplina física por infracciones de conductas mayores y menores. Y en los casos más extremos se producían agresiones. ¿Se acuerdan de nuestro especial de conventos del terror que tuvimos? Justo... Ajá. Bueno, más o menos. Bonin recordó que las monjas lo obligaban a golpear una cerca cuando se portaba mal. Y se dice que obviamente ellas también los golpeaban cuando era necesario, entre comillas, cuando se portaban mal, los metían a bañar con agua muy fría en invierno. De hecho, dicen que les hacían el castigo ese de ponerles como una bolsa de lona y les echaban agua a los niños cuando se portaban mal. Ajá. Y a pesar de este maltrato, los registros contemporáneos o los registros de ese convento indican que se observó que Bonin era un niño típicamente problemático, pero que funcionaba bien en ese tipo de entornos. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿A qué te refieres? Así es. Seis años. Bonin recordó haber sido intimidado físicamente por otros niños en el convento antes de ser defendido por un huérfano de 13 años en 1955. O sea, cuando él tenía ocho años. Según Bonin, este niño lo acompañó a un baño en donde Bonin aceptó insinuaciones sexuales bajo la condición de que él... El niño mayor le dijo que para que no se sintiera como en desventaja, se iba a amarrar las manos. Bonin le ató las manos con una toalla para él sentirse más seguro. O sea, el niño más grande, el niño de 13 años, le dijo amarrame las manos para que no tengas miedo. Mientras. Mientras, ajá. Al soltar las ataduras, el chico ató y le practicó una felación a Bonin antes de agredirlo sexualmente y sodomizarlo. Como ninguno de los padres visitó a Bonin ni a su hermano, a quienes el personal les prohibió interactuar entre sí, es decir, las madrecitas bien lindas, los metieron al convento. Cuando entran ahí, las madres le dicen que no pueden... son hermanos que no pueden hablar entre ellos. Los papás jamás van a visitarlos en los años que estuvieron ahí, que fueron casi tres años. Les dijo... ellos pensaban que sus papás se habían muerto, porque las monjas nunca les dijeron que los habían dejado ahí encargados. Entonces, Bonin permanecía en el convento hasta el 31 de mayo de 1955, o sea, los ocho años, cuando regresó a vivir con sus papás en una casa propiedad del abuelo materno de Bonin en Mansfield, Connecticut. Ahora, se van a ir a vivir del convento, en donde ya abusan de él sexualmente. Entonces, hasta los seis años, los papás abusan de él, lo golpean, va a la escuela, mamá castrante, súper católicos, papá alcohólico, mamá que los golpeaba, papá que golpea a la mamá y a los hijos. Los mandan al convento. Todo peor. Todo peor. Se van a vivir a la casa del abuelo, porque los papás dicen, pues no tenemos casa, porque otra vez, ¿no? El papá. Y dices, bueno, se van a la casa del abuelo, a lo mejor ahí el niño recibe un poco de amor, ¿no? Bueno. Resulta que en Mansfield, Bonin asistió a la escuela primaria, ahorita les voy a contar lo del abuelo, con su hermano menor, Paul. Ahí sus compañeros de clase lo conocían como un delincuente juvenil, porque pues venía del convento, estaba chiquito, pero como ya habían abusado de él, pues ya era un niño realmente que no tenía la misma conducta que los demás niños. Entonces, él se sentía avergonzado de su atracción sexual por niños más pequeños que él, aun cuando él tenía nueve años, y los profesores varones. Bonin se aisló de las otras personas con las que le costaba relacionarse. Más tarde, los vecinos de Mansfield no recordaron que ninguno de los padres hubiera pasado mucho tiempo con los niños, y un vecino observando su condición descuidada. Imagínate que tan desnutridos y en qué condiciones los tenían, que un vecino les daba comida y ropa limpia de vez en cuando al hermano menor y a Bonin. Así como de lástima, como para ayudar, ¿sabes? O sea, para darles alguna muestra de humanidad. Exactamente. Entonces, desde su primera infancia hasta 1957, Bonin y sus hermanos estuvieron frecuentemente bajo el cuidado de su abuelo materno, quien había abusado sexualmente de su madre, o sea, de su hija, hasta su edad adulta, y de quien se sospechaba que abusaba sexualmente de sus nietos, porque era un pederasta, había estado en la cárcel, un pedófilo, porque había estado en la cárcel por abuso sexual infantil, había violado a su propia hija, y ahora estaba violando también a sus hijas. Ah, sí, a sus dos hijas. Sí, sí. Y a la mamá. Entonces, además, los padres de Bonin ocasionalmente dejaban a Bonin y Paul bajo el cuidado de Robert Jr., o sea, el hermano más grande, quien, habiendo recibido la peor parte de sus papás, a menudo también los golpeaba y los menospreciaba. En gran medida, sin consecuencias ni supervisión de sus padres, Bonin empezó a robar placas y etiquetas metálicas de los carros en la ciudad, y en el 57 fue internado en un centro de detención juvenil por estos y otros delitos menores. Mientras estaba encarcelado, Bonin fue abusado sexualmente nuevamente por un consejero adulto en el centro de detención. Después de su liberación, Bonin empezó a acariciar sexualmente a Paul, su hermano menor. Sin embargo, después de seis meses, su madre se dio cuenta de las caricias, lo que lo llevó a los papás a obligarlo a dormir en un cuarto solo. Más tarde, Bonin confesó haber acariciado y tenido sexo con su hermano, con niños más jóvenes, y haberse desnudado en presencia de una niña de 10 años. Al entrar en la adolescencia, intentó incesto con una de sus primas. Bonin asistió a la escuela secundaria adyacente Coventry High School en el 59 y 60, y a pesar de mostrar una gran aptitud para las matemáticas y las ciencias, lo demás eran calificaciones mediocres porque realmente no estaba interesado en la escuela. Y realmente, ¿cómo puedes estar interesado en la escuela si todos los mayores que se supone que te han tenido que ayudar en algún momento de tu vida desde tus padres han abusado, literal, todos casi sexualmente de ti, menos tu mamá y tu papá, pero tu abuelo, el consejero, tu hermano mayor, cuando estuviste en el convento, cuando te metieron a la cárcel para reformarte que eras un niño, todos han abusado de él sexualmente. Entonces, a finales de 1960, la familia enfrentó una ejecución hipotecaria debido a los hábitos de juego de su papá. La esposa lo echa de la casa y gana la custodia de los hijos. Sin embargo, los padres de Bonin se reconciliaron porque, pues, todas las historias del terror terminan con esto. Y optaron por mudarse meses después de que su padre le ofrecieran un trabajo bien remunerado como maquinista en Downey, California, instalándose en la cercana Torrance a principios del 62. Bonin asistió a North High School en Torrance, donde era considerado como una pariah social. ¿Una piraña? Pariah social. ¿Pariah? Como una persona que nadie quería, como... ¿Cómo se dice? Como un rechazado. Como un rechazado social. Porque traía, pues, toda esta historia. Y porque... Claro que ni siquiera se veía... No, es que ya imagínate cuando ya estás en la secundaria y con toda esa historia ya era una persona retraída, ya sabían que había estado en la cárcel, ya sabía que le gustaban los niños. O sea, ya traía todo en contra desde que llegó ahí. Sí, estoy segura que hasta comportamiento tipificado. O sea, de... Saben como tener comportamientos muy repetivos o comportamientos que podrían ser calificados como extraños. O sea, lo estás describiendo y me lo imagino como... Desaliñado, la ropa, no sé, sin cuidado, pobre hacer personal. Ajá, porque aparte de los papás nunca lo enseñaron, nunca les importó, nunca les dieron bien de comer, nunca les compraron ropa que fuera de su talla. Y estás hablando que principios de los sesentas, el movimiento como muy hippie, o sea, de por si ya era ropa como más desenfadada, la moda más así, y él ahora sin cuidado personal, sin ningún tipo de educación sobre higiene. Pero si tú le pregunt... Si le preguntaron al hermano, el hermano decía que su hermano era básicamente un adolescente de un comportamiento muy normal, de buen comportamiento, inclusive, dice su hermano. Qué parámetro de... Exactamente. Bonin, al sentirse incómodo en presencia de sus compañeros, no se sabe que haya formado amistades durante su adolescencia y faltaba frecuentemente a la escuela, en donde fue suspendido en más de una ocasión. En su adolescencia, Bonin había desarrollado un interés obsesivo por la pedofilia, manteniendo en secreto sus sentimientos emergentes. Su homosexualidad emergente se convirtió en la base del conflicto con su madre, lo que provocó frecuentes discusiones. Bonin rara vez intentaba cortejar o interactuar con niñas porque no sabía y porque aparte, si nos ponemos a pensar, todos los que habían abusado de él sexualmente eran hombres. A pesar de esto, Bonin salió con una compañera de clase llamada Linda, poco después de cumplir 17 años, con quien nunca se sintió completamente cómodo en un intento por complacer a su madre, porque la mamá, obviamente, súper católica, era como de... No eres homosexual, simplemente estás perdido. Sal con esta muchachita. Y entonces él empieza a salir con ella. Aparte, está muy estigmatizada la homosexualidad. Otra vez, a principios de los 60, todavía no está la liberación sexual que empieza más a finales de los 60. Y pues él era un niño. Sí. Entonces, después de abandonar la escuela, la secundaria, Bonin empieza a atraer y abusar sexualmente de varios niños del vecindario. Los vecinos se daban cuenta. Según los informes, su madre se negó a reconocer estos actos o su creciente comportamiento antisocial. Incapaz de dormir y frecuentemente preocupada de que lo arrestaran, se dedicaba a rezar por él para que se le quitara la homosexualidad, hasta que finalmente lo desalojó de la casa por razones no reveladas. Aunque si te pones a pensar, si todos los vecinos sabían que él atraía a otros niños y constantemente veían que entraban niños más chiquitos que él junto con él a la casa, pues muy probablemente la mamá, como para que no le fueran echar la culpa a ella, le dijo, pues te vas. Es que tal vez estaba ella en este pobre contacto con la realidad en el que si yo lo niego, entonces no está pasando. Ah, exactamente. Entonces, ¿cómo le hago para que dejen de hablar de mi hijo? Lo corro a la casa. Así es. Bonin se unió a la Fuerza Aérea en los Estados Unidos con el apoyo de su madre en 1966. Bonin y Linda, la chica con la que estaba saliendo, decidieron casarse a su regreso cuando él regresara de unirse a la Fuerza Aérea y se comprometieron. Este compromiso se había producido en gran medida gracias a que su mamá se la pasaba friegue, friegue, friegue y que creía que si se casaba y tenía relaciones con una mujer, se iba a acabar la homosexualidad de su hijo. Sí, claro, suena muy lógic. Durante su servicio militar, Bonin obtuvo su diploma de equivalencia general y trabajó, que es como la prepa, y trabajó como cocinero durante cuatro meses en Alaska. Ahí fue arrestado por robo el 25 de octubre del 67, pero los cargos fueron retirados debido a su inminente despliegue en Vietnam. Así es. Después de que había sido abusado toda su vida cuando estaba en sus 18, 19 años, le tocó irse a Vietnam a la guerra. ¿Por qué no? Entonces, quedó estacionado en el campamento de Phu Loi, cumplió cinco meses de servicio activo en la 205 Unidad de Helicópteros de Apoyo de Asalto como Artillero Aéreo y estuvo más de 700 horas de combate y patrullaje. Bonin afirmó más tarde que sus experiencias durante la guerra lo iban a hacer un poco misántropo. O sea, odiar a la humanidad y creer que la humanidad realmente no tiene razón de ser. A pesar de esto, se sabe que arriesgó su vida en más de una ocasión mientras estaba bajo fuego enemigo para salvar a un compañero aviador herido. Por ese acto, que increíble, Bonin recibió una medalla en reconocimiento a su valentía, entre otras medallas, por haber salvado a uno de sus compañeros, a uno de las personas que estaban en su unidad. Y tú dirías, a lo mejor ahí desarrolló alguna camaradería, pero él declaró después que había tenido relaciones sexuales con otros cuatro, con cuatro chicas y con dos chicos. Y tuvo, entre comillas, varios encuestros homosexuales en Vietnam, así como una sesión con una prostituta de 25 años en Hong Kong. Aunque también confesó que había agredido sexualmente a dos soldados bajo su mando, amenazándolos con una pistola en el momento de la ofensiva. O sea, salvó a uno, pero abusó sexualmente de muchos otros. Bonin sirvió casi dos años en la Fuerza Aérea antes de recibir una baja honorable. Claro. Una baja honorable el 25 de octubre del 68 a los 21 años. Y al regresar a casa, Bonin descubrió que Linda, que en ese momento ya había tenido un hijo de él, lo había dejado para casarse con otro hombre. Y hay diferentes como partes de qué fue lo... porque ella lo dejó, ¿no? En algunas dicen que, pues, se fue mucho tiempo, en otras dicen que nunca se habían llevado del todo bien. Pero, durante el compromiso, cuando ellos dos ya se iban a casar, él le decía muy seguido que tenía sueños o pesadillas recurrentes que involucraban abusar sexualmente y asesinar a una mujer. La ahorcaba. Entonces, imagínense, la morra en cuanto se fue, dijo... Bye. La cara de Brandon. Entonces, según se informa, cuando él regresa y se da cuenta que ella ya se casó, él se siente más frustrado porque es como su última oportunidad de ser medianamente normal, de tener una vida medianamente normal, se esfuma cuando ella se casa con alguien más. o tal vez su oportunidad de tener una una tapadera. No, ¿por qué? Digo, no que le estuviera preocupando tantísimo esconderse, pero de alguna manera es, ¿sabes? Socialmente. Como lo normal, ya no lo iba a tener. Exactamente. Entonces, trabajando como encargado de una gasolinera, Bonnie regresó a Downey para vivir con sus padres porque, ¿por qué no? Es el único tipo de amor. Ellos, él le pedía ayuda a ellos con frecuencia y ellos estaban muy molestas con ellos, pero la mamá lo dejaba creer si siguiera regresando a la casa. Varios miembros de su familia, o sea, su papá, su mamá y sus hermanos. Es una buena católica. Claro. Tienen que aceptar eso. Notaron que cuando regresa de la guerra, su comportamiento había cambiado mucho, aunque Bonnie se negó a dar más detalles sobre los cambios de su comportamiento. Y aquí, la verdad es que sí quiero hacer un paréntesis porque igual y algunos de los crónicos pueden estarse preguntando lo mismo que yo, ¿por qué chingados seguía regresando con sus papás? Específicamente con su madre, la que ya había dejado que abusaran sexualmente de él, lo había abandonado en el convento, después va y lo regresa con su papá, sabe que su papá lo está violando, de todas maneras lo sigue dejando ahí. Y muy probablemente tú nos vas a explicar todo eso más adelante, pero yo pienso, me imagino, que era la única relación que sí entendía. Ese tipo de relación era la única relación que en su cabeza era funcional para él porque así había sido toda su vida. Correcto. Entonces, entendía el abuso, entendía la violencia y a final de cuentas con eso había crecido y para él era la única forma tal vez de amor o de estar en paz, por así decirlo, ¿no? Más o menos. Voy a hacer un anuncio parroquial porque a partir de aquí empieza lo más horrible. ¿No es parroquial? Con este caso. Pues mira, la mamá era muy católica. Voy a hacer un anuncio, no parroquial, porque a partir de aquí empieza lo más horrible. Así es. Ah, no. Bueno. ¿Así es? La cara de Brando. Hubiera visto la cara de Brando. Brando murió inmediatamente. ¿Qué? Esto es casi nada en comparación de lo que el hombre empezó a hacerle a sus víctimas. No voy a dar toda la descripción paso por paso, a lo mejor en uno o dos porque sí necesito que sepan por qué está en el top 3. Sí vamos a hablar de mucho abuso sexual a jóvenes, de sadismo, solo lo necesario para que sepan qué les hizo, pero a partir de aquí empieza lo feo. O sea, si no quieren escuchar cosas horribles y tener pesadillas, ya, aquí terminen. Aquí terminen. Pónganle like. Aunque si nos escuchan siempre, pues ya saben que esto es lo que quieren. También le pueden poner mute, dejar que corre el video, ponerle like al final. Es más, pónganos en la noche, ahí mil veces en YouTube, por favor. En repeat. En mute, no pasa nada. Ok, bueno. El 17 de noviembre de 1968, Bonin se encontró a Billy Jones de 14 años en Arcadia, California, mientras conducía la camioneta Chevrolet Blanca de su madre. Se ofreció a llevarlo a casa y el niño intentó huir del vehículo y porque él empieza a hacer diferentes preguntas sobre la homosexualidad. Él obviamente tenía 22 o 23 años, acaba de salir del ejército, entonces estaba preparado físicamente, era más fuerte que el niño de 14 años, estaba más preparado y pues ya sabía a lo que iba, entonces solo podemos imaginarnos la fuerza que tenía y lo traumado que venía después de Vietnam. Manejó, lo sube al carro, maneja hasta un centro comercial cercano, Bonin esposó a Jones y procedió a abusar de él sexualmente, lo dejó inconsciente en el proceso, luego depositó al niño en un banco en el parque y al regresar a casa la madre de Jones denunció rápidamente a Bonin a la policía porque, o sea, sí supieron quién era. El 26 de noviembre de 1968, aproximadamente a las 12 de la mañana, Bonin recogió a John Treadwell de 17 años, también de Torrance, quien estaba pidiendo aventón o Raite y esto lo vamos a ver muchísimo porque era parte de su modo superante. les decía a los muchachos que estaban pidiendo Raite que en aquel entonces era algo muy común, ya lo hemos visto en muchas otras crónicas, era muy común pedir autostop o Raite o aventón, ¿ok? Entonces, recoge a este niño de 17 años, Bonin empezó a preguntarle sobre, lo voy a decir textualmente porque eso es lo que le preguntan y es lo que poco que él puede decir, le empieza a preguntar sobre maricones, sobre la homosexualidad, acelera el vehículo, saca una pistola y cuando Bonin estaciona en, se estaciona en un área apartada, abusa sexualmente de él antes de amenazarlo, alegando que tenía amigos que lo ayudarían a vengarlo si le contaba a alguien lo que había sucedido. Durante el asalto, Treadwell fue golpeado con una barra de hierro de las que se usa para cambiar las llantas del carro. El 4 de diciembre de 1968, Alden Preet de 17 años informó al departamento de policía de Torrance que un hombre de cabello oscuro de estatura media y test un poco moreno le había ofrecido llevarlo antes de desviarse de la carretera y esposar al niño quien fue agredido sexualmente durante muchas horas en el vehículo. Mientras conducía, el sospechoso se enojó visiblemente antes de preguntar al menor si sabía que había homosexuales en este mundo. Yo quiero que nos expliques eso yo sé que no lo vas a explicar más al rato pero no sé si es parte de querer él como decir no es que yo sea homosexual antes de abusar sexualmente de ellos. Digo, es muy puntual ahorita hablar de eso porque lo vamos a estar viendo en casi todos los casos que nos vas a contar. Es más bien estar directamente relacionado con sus propios conflictos con su identidad y con su preferencia sexual. Pero es como negarlo por eso les preguntan. Es como un acting out es como no negarlo sino de alguna manera él tener conciencia de que existen homosexuales en el mundo porque a él nadie le dijo que era la homosexualidad o que era la sexualidad para ese caso. Entonces para él es como si sabes que existen homosexuales y que eso es lo que hacen porque eso es lo único que él conoce. Entonces es como tipo entrar en una conciencia mientras está repitiendo el único patrón de comportamiento respecto a la sexualidad que conoce. Ok. Cinco semanas después el primero de enero del 69 Bonin se ofrece a llevar a Lawrence Bretman de 12 años a Hermosa Beach, California. Ignorando las súplicas del niño para que lo dejara ir Bonin empezó a amenazar a Bretman y estacionó en un al norte del Hartford Boulevard y ahí obligó a Bretman a practicarle sexo oral abusando sexualmente y robando al niño a punta de pistola. Luego amenazó con asesinarlo si alguna vez denunciaba el incidente. El 12 de enero fíjense nada más la cercanía ok o sea la cercanía de los tiempos uno fue el primero el día 12 o sea 11 días después aproximadamente a las 9 de la noche se informó que Bonin había recogido a un chico que pedía raíte también a un autostop Jesús Monge de 18 años preguntándole sobre la homosexualidad antes de ofrecerle 20 dólares por practicarle sexo oral cuando Monge intentó salir del vehículo Bonin lo golpeó en el estómago y el pecho antes de apretarle los genitales esposarlo y obligarlo a practicarle sexo oral durante el asalto Bonin amenazó a Monge y le dijo lo voy a decir porque lo voy a decir sin las palabras que él dijo pero básicamente te arrancaré los testículos si no te calmas esta víctima también fue sodomizada y lo sé está horrible y apenas vamos empezando esto ni siquiera sí cuenta digo no porque no cuente pero realmente para la policía esto ni siquiera es parte de la historia porque y lo vimos en otros casos que no es no te suena muy parecido a Damer hasta ahorita me suena muy parecido al Pogo al Pogo sí y justo aquí lo traigo porque los papás porque el papá traumado muy parecido a John Wayne Casey ni siquiera escribí Casey bien pero así es en ese momento la policía estaba realizando esfuerzos para localizar a un posible violador en serie posible violador en serie que encajara con la descripción de Bonin el 28 de enero del 69 a las 2.30 de la mañana un policía del segundo confrontó a Bonin quien había asustado a Timothy Wilson de 16 años fugitivo presente con él en el vehículo de su madre o sea seguía utilizando el carro de su mamá casual al notar el estado frenético de Bonin y su perfil similar al del violador rápidamente lo registró y recuperó las esposas de la guantera durante el arresto Bonin le aconsejó repetidamente que lo encarcelara antes de empezar a llorar e insistir que él no era responsable de sus acciones completamente fuera de control hasta podríamos decir pidiendo ayuda de cierta manera cosa que no hizo Casey fue acusado de 5 cargos de secuestro 4 cargos de sodomía un cargo de copula oral y un cargo de abuso de menores contra las 5 personas que había secuestrado y agredido y en el último caso el joven que había secuestrado intentado asaltarlo desde noviembre anterior en cada caso Bonin había esposado o inmovilizado de algún otro modo a su víctima antes de obligarlo a practicar sodomía copula oral y métodos de tortura que incluían golpear la cabeza con la llave de las llantas o sea la pinza esa larga que es pinza la llave esa y asfixiar a una víctima hasta casi perder el conocimiento y el apretón de testículos en todas sus víctimas entonces sí tenía un modo super desde ahí hasta ahí no había desvivido a nadie entonces en marzo en marzo del 69 Bonin se sometió a dos exámenes psiquiátricos y estaba decidido a ser un psicópata sexual que decía que era un psicópata sexual que tenía poco control sobre sus impulsos y mostraba signos de depresión y respuestas emocionales inapropiadas Bonin que inicialmente negó haber sufrido abusos en su infancia confesó haber sido acariciado cuando tenía ocho años y sospechaba que había sido abusado sexualmente en varias ocasiones entre los 9 y los 12 años eso es lo que él recordaba pero recordemos que antes de eso ya había estado viviendo con su abuelo que sí abusaba sexualmente de él y de sus hermanos entonces en mayo de 1969 Bonin le contó a un oficial de libertad condicional su reciente y estresante separación y admitió culpabilidad por abusar sexualmente de jóvenes varones aunque también expresó su deseo de formar una familia y convertirse en piloto cuando fuera liberado también expresó su creencia de que su servicio en Vietnam contribuyó a su comportamiento criminal enfatizando sus dificultades para seducir a sus compañeras desde su regreso es decir él y esto lo han hecho digo cualquier persona que que sea atrapada abusando sexualmente regularmente lo que dicen es los que estuvieron en la guerra obviamente ay es que cuando regresé PTSD y no soy dueño de mis acciones y yo no estoy diciendo que todos sean dueños de sus acciones muy probablemente hay muchísima gente que nunca recibió ayuda lo vimos en el episodio en la crónica hace dos crónicas con los Boy Scouts que eran niños que abusaban sexualmente de ellos nadie los ayudó sabes entonces y él específicamente Bonin tuvo una infancia del nabo horrible pero aún así esta explicación específicamente aquí de decir ah es que desde que regresé de Vietnam no puedo salir con muchachas porque me cuesta mucho trabajo porque ninguna quiere salir conmigo eso de todo lo que va a decir eso es lo que menos le compro porque siento que pienso que en ese momento todavía estaba un poco consciente de los actos y trató como de encontrar una una justificación a que era lo que estaba pasando a lo mejor es inconsciente también porque puede ser que para él realmente eso sea lo que estaba pasando no lo sé realmente me cuesta mucho trabajo comprarles cualquier cosa en la evaluación final que le hicieron se encontró que y cito crece gravemente de perspicacia y responsabilidad por los crímenes cometidos desde su infancia Bonin se declaró culpable de abuso sexual corporal forzada y fue sentenciado al hospital estatal de Atascadero en junio de 1969 como un delincuente sexual con trastornos mentales considerado susceptible de tratamiento entonces Bonin llegó al hospital estatal de Atascadero el 17 de junio del 69 fue sometido a una serie de exámenes psiquiátricos ahí también que revelaron que poseía un coeficiente intelectual superior al promedio de 121 y mostraba rasgos de depresión maníaca trastorno de sadismo sexual y trastorno de personalidad antisocial digo tú nos vas a hablar de todo eso más adelante porque hasta ahorita van varios diagnósticos entonces aunque no se presentaron otras anomalías cerebrales significativas un examen físico reveló extensas cicatrices en la cabeza y los glúteos de Bonin que afirmó no recordar a verlas como las había obtenido pero probablemente se mantuvieron o sea se las hicieron en el orfanato en el que estuvo o se lo habían hecho los papás durante las golpizas que le pegaban cuando eran niños esta falta de reconocimiento específicamente llevó a los expertos en el hospital a concluir que Bonin reprimió los recuerdos de los aspectos más extremos de su abuso infantil estos profesionales también notaron las implicaciones psicológicas y emocionales de la relación enfermiza de Bonin con su madre quien era muy dominante de quien seguía dependiendo emocionalmente a pesar de su baja opinión sobre él y de que siempre dijo que era un inútil que no valía nada y que era un inútil como ser humano esa era la descripción que tenía o la opinión que tenía su madre sobre él y estamos hablando que aquí Bonin ya tenía entre 24 o 25 años cuando ya casi está por salir del hospital psiquiátrico entonces está ahí encerrado en el hospital psiquiátrico asiste regularmente a sesiones de terapia de grupo mientras estuvo encarcelado en atascadero los psiquiatras notaron su actitud defensiva y agresiva hacia otros pacientes y su negativa a reconocer su homosexualidad todo esto en presencia de varios otros pacientes Bonin también divulgó sus intenciones de eliminar a futuras víctimas de sus agresiones sexuales si lo consideraban necesario y fue clasificado como un sociópata extremo con una alta probabilidad de comportamiento reincidente en periodos de crisis psicótica es decir en este instante en este momento antes de que saliera por primera vez de la cárcel como adulto porque las otras veces fueron como menor de edad él ya decía que para que no lo atraparan en un futuro iba a eliminar a las víctimas porque obviamente ahorita estaba en ese hospital en la cárcel porque había dejado vivos a los niños ok entonces eso es número uno número dos me llama mucho la atención que aparte que lo decía en voz alta los doctores lo clasificaron como un sociópata extremo con una alta probabilidad de comportamiento reincidente se consideró que sus métodos eran extremadamente perturbados y perturbadores cuando lo escuchaban cuando interactaba interactuaba con otras personas y sus métodos o su comportamiento evadía u obstaculizaban su tratamiento entonces hacía todo para que no le siguieran dando este tratamiento a pesar de esto Bonin participó voluntariamente en programas experimentales y en general el personal lo consideraba un paciente no violento servicial y concienzudo recitando lo que percibía que los psiquiatras deseaban escuchar de él creyendo que podía manipular a los psiquiatras no creyendo porque si salió quiere decir que si le creyeron entonces el último psiquiatra que lo vio escribió sobre Bonin que quería enderezarse pero no sabía cómo hacerlo el 7 de julio de 1971 Bonin fue enviado al centro médico de California habiendo sido declarado no apto para recibir tratamiento adicional debido a sus repetidas relaciones sexuales con reclusos dos de los cuales padecían discapacidades mentales lo que provocó que lo golpearan en varias ocasiones además de alienar e irritar a otros pacientes todo esto mientras estaba en el psiquiátrico la primera vez ahí se pudo detener todo mientras estaba en prisión que lo regresan porque ya en el psiquiátrico se dan cuenta de que no quiere mejorar no lo está haciendo está abusando sexualmente con de pacientes que tienen algún tipo de discapacidad mental está echando mentiras porque ya se dieron ya se dieron cuenta que quiere manipular a los psiquiatras entonces lo mandan a la cárcel y mientras está en prisión Bonin es sometido a más exámenes psiquiátricos que se ocupan de ver su nivel de hostilidad y descubren que odiaba a su padre y su hermano mayor y señaló además que sus conductas sexuales eran compulsivas en respuesta al estrés es decir si se estresaba venían las compulsiones para abuso sexual también intentó recaudar dinero para la familia de otro preso y según informe solicitó voluntariamente al menos un programa de tratamiento Bonin salió de prisión el 11 de junio de 1974 después de que ahí en la cárcel los doctores dijeran que ya no era un peligro para la salud y la seguridad de los demás eso es en el 74 tres años antes los psiquiatras dijeron no vamos a poder componerlo necesita quedarse en la cárcel y los psiquiatras de la cárcel dijeron ya no es un peligro para la sociedad hay que dejarlo salir claro el diagnóstico fue extenso además de un desorden sexual originado por la incapacidad de resolver los abusos sufridos en su infancia los psiquiatras detectaron un trastorno maníaco depresivo y daño cerebral hay que dejarlo salir con todo eso tras permanecer cinco años en un psiquiátrico fue dado de alta un año después fue encarcelado por violar de nuevo a un menor en julio de 1974 boning alquiló un departamento en hollywood con la intención de circular dentro de la comunidad gay adulta pero no tuvo éxito debido a sus escasas habilidades sociales y pronto se mudó a la nueva casa de sus padres otra vez mientras trabajaba brevemente como barman en fondant valley en diciembre de 1974 cambió su trabajo por un empleo como camionero en una empresa de reparto de montebello llamada dependable driveway pero su empleo fue despedido en el 75 por destrozar un remolque en marzo de ese año boning asistió a clases de un colegio comunitario durante dos semestres después de su despido y recogió autostopistas o chicos que peguen raite como posibles parejas sexuales estableciendo finalmente una relación seria con una madre soltera que creyeron que iba a ser con un hombre mientras navegaba en búsqueda de jóvenes el 8 de septiembre del 75 aproximadamente a las 7 de la tarde se encontró con david allen mcvickery de 14 años el chico estaba haciendo autostop pidiendo raite en la ciudad de garden grove aceptó la oferta de boning de llevarlo a la casa de sus padres en huntington beach poco después de que mcvickery entrara en el carro de boning le preguntó si había practicado la homosexualidad o si era homosexual mcvickery respondió que no y pidió que lo dejara bajar del carro lo que llevó a boning a acelerar en el vehículo cuando mcvickery intentó salir del carro boning sacó un arma y condujo a mcvickery a un campo desierto ordenándole que se desnudara y luego lo golpeó luego boning obligó a mcvickery a darle sexo oral luego abusó sexualmente de él y mientras lo estrangulaba simultáneamente con su camiseta y la barra de hierro y esto quiero que lo noten porque si se dan cuenta en los primeras abusos sexuales los estrangulaba los golpeaba con la barra de lo de las llantas ahorita la barra la metía entre las mangas de la camisa y les ponía la camisa aquí y hacía como un tipo torniquete para ahorcarlos entonces estaba ahorcando a mcvickery y con el último aliento que le quedaba mcvickery suplica por su vida y dice dios mío por favor ayúdame y boning lo suelta en ese momento con su último aliento dios mío por favor ayúdame y lo suelta se disculpa con él y después de que se disculpa con él empieza a platicar como si no hubiera estado a punto de matarlo como si no estuviera pasándose actualmente de él así es luego se da placer él solo termina lleva a mcvickery a su casa y en el camino le dice ¿sabes qué? estás bien chico no va a pasar nada iba a matarte pero quiero volver por ti y usarte de nuevo mientras mcvickery salía del vehículo de boning boning comentó nos vemos más tarde mcvickery lloró durante varias horas antes de llamar a una línea directa de abuso infantil luego le llamó a su mamá quien inmediatamente le informó a la policía de garden grove sobre el incidente boning fue arrestado meses después por las dos agresiones el 11 de octubre del 75 y cuando lo arrestaron informó a las autoridades que la próxima vez no iba a haber más testigos posteriormente fue acusado de violación y sexo oral forzado con un menor y el intento de secuestro de un niño de 15 años dos días después del del asalto de mcvickery esta segunda víctima rechazó la oferta de boning de 35 dólares por sexo y en respuesta lo intentó atropellar pero el niño se fue corriendo boning se declaró culpable de estos dos cargos y el 31 de diciembre del 75 fue sentenciado nuevas pinches mentes a cumplir entre 1 y 15 años entre 1 y 15 años antes de que le dieran algo güey pero como puede ser no sé te voy a meter a la cárcel no sé si un año o 15 otra vez estamos hablando de una época en donde por un lado se condena tajantemente la homosexualidad socialmente hablando y por el otro no se exige justicia para crímenes entre homosexuales pero el niño no era homosexual no pero para la policía en ese momento no es como ah pero si querías o no es como pues es que si algo te pasó es porque andabas ahí sabes acuérdate que vimos ese tipo de comportamiento en estos casos en el en el 77 boning es sometido a más exámenes psiquiátricos los resultados de esta evaluación indican su participación sexual con niños es decir ya saben que es pedófilo le gustan niños niños pequeños en relación con su edad y lo asocian con la relación que tenía con su madre en marzo del 78 el padre de boning sufre un derrame cerebral grave presumiblemente por su alcoholismo lo que provoca que fuera hospitalizado en el hospital de la administración de veteranos de long beach en donde su madre trabajaba como enfermera en prisión boning completó cursos de matemáticas y más de 2.400 horas de formación profesional como maquinista para conseguir empleos cuando saliera además volvió a tomar terapia tuvo avances significativos en las sesiones de terapia individual y como resultado menos de 3 años después boning fue puesto en libertad nuevamente el 11 de octubre del 78 aunque con 18 meses de libertad condicional supervisada entonces que podemos esperar si Ed Kemper llevaba el cuerpo de una muchacha en la cajuela del carro cuando fue con su pro officer su oficial de custodia entonces bueno es puesto en libertad condicional con sus 18 meses supervisado y aunque en muchas ocasiones anteriores lo hemos dicho en esta parte es donde la neta cuando llegué aquí dije es en serio no que ya se va a acabar pensé es en serio si ya lo volvieron a evaluar ya vieron que desde niño trae ese problema ya lo van a agarrar ya estuvo 5 años en el psiquiátrico y la cárcel le dan libertad condicional reincide y no nada más reincide les dice no va a volver a pasar no van a volver a encontrar el último testigo que dejó vivo y ellos dicen yo creo que sí sí lo podemos arreglar o sea dejémoslo ir ¿sabes? ustedes pensarán ¿lo van a dejar ir? sí lo van a dejar ir ya se dieron cuenta que va a seguir abusando de niños ya te diste cuenta que tiene traumas infantiles ¿cómo puede ser posible que se es tan obtuso y no te des cuenta que lo más seguro es que reincida pero sí es esto o al menos así fue la suerte de Bonin y así de corta llegó a ser la vida de sus víctimas porque a partir de aquí aseguró que nunca lo iban a volver a acusar y lastimosamente así fue el primero de noviembre de 1978 Bonin se mudó a un complejo de departamentos en Kingswood Village en Townie ubicado aproximadamente a una milla de la casa de sus padres ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no? conoció al vecino y exfuncionario bancario de 43 años Everett Scott Frazier Bonin se convirtió en un asistente habitual a las fiestas de Frazier celebradas casi todas las noches de la semana durante los siguientes meses en donde abundaban los hombres jóvenes las drogas y el alcohol Frazier consideraba a Bonin una persona respetuosa educada y plácida a quien presentaba con frecuencia a jóvenes conocidos varones y los dos también intercambiaban historias sobre su inclinación por el sexo con adolescentes si él era amable bien educado como era él imagínate los demás exacto al mes siguiente Bonin entabló una relación con una madre casada porque ¿por qué no? que tenía antecedentes penales por crueldad infantil porque claro estaba buscando a su mamá en otra mujer a ella la acompañaba a Anaheim los domingos para participar en su afición a patinar además de asistir a servicios religiosos y al boliche juntos ¿ves? estamos cansados Bonin Bonin también solía pasar tiempo con los hijos de ella y los incluía en estos eventos meses más tarde en abril del 79 concluyó la supervisión de la libertad condicional de Bonin y fue libre completamente una vez más poco después Bonin y su hermano menor Paul quien trabajaba como plomero se mudaron a la comunidad rural de Silverado California y rentaron un bar bueno compraron como un bar de barrio llamado Alpine Inn como establecimiento y estaba continuamente bajo escrutinio por violaciones de ruido entonces Bonin supuestamente encerró a un joven de 16 años fugitivo en una de las habitaciones amenazándolo con enterrarlo en las colinas a punta de cuchillo mientras abusó de él al no poder obtener una licencia permanente para vender bebidas alcohólicas porque tenía antecedentes penales la empresa duró muy poco o sea tuvieron que cerrar su bar el 19 de julio del 79 Bonin compró una Ford E100 Shorty que es una shorty que es una van como una minivan del 72 porque pensaba trabajar como plomero tenía un negocio de plomería junto con su hermano a través de su frecuente asistencia a las fiestas de Fraser Bonin conoció a Vernon Robert Butts trabajador de una fábrica de porcelana y mago de tiempo parcial y a Gregory Matthews Milley Milley de Miley es el día de hoy Miley de 18 años Butts tenía 9 años cuando murió su padre y según se informa provenía de un hogar roto como la mayoría de los chicos que acudían a estas fiestas con este hombre los conocí la gente que lo conocía decía que era un chico muy tímido y fácilmente manipulable Butts intentó suicidarse en tres ocasiones antes de conocer a Bonin y tenían una obsesión con la muerte y la brujería en el momento de su relación inicial con Bonin Butts había desarrollado una reputación local como una figura excéntrica que adornaba su apartamento con arañas y que guardaba dos ataúdes ahí en su casa también y tenía una novia que era media exoticona Butts también sospechaba que su departamento estaba perseguido por fantasmas y recientemente había sido despedido de un trabajo que tenía en Knott's Berry Farm que bueno más tarde los fiscales especularon que Butts que era un vagabundo que había estado entrando y saliendo de instituciones penitenciarias había desarrollado una fascinación por la actividad homosexual sádica mientras estaba en la cárcel a pesar de tener un extenso historial criminal por delitos como robo e incendio provocado afirmó haber estado enamorado y aterrorizado de Bonin al mismo tiempo y esto él lo decía o sea estaba enamorado pero le tenía miedo entonces no creo que eso haya sido amor y él decía que Bonin tenía como que lo había hipnotizado que tenía un control como porque lo había hipnotizado y que por eso él hacía todo lo que le decía y Bonin por el contrario quería estar con Butts porque decía que era muy popular y era socialmente como muy abierto entonces imagínate si la gente miraba a Butts como una persona manipulable introvertida un chico raro y a Bonin eso se le hacía muy sociable imagínate como era Bonin interactuando con las demás personas y bueno si ustedes tienen curiosidad de cómo es que estas dos personas se pusieron a platicar de la muerte la realidad es que aunque ambos vivían estilos de vida extremadamente heterosexuales los dos pronto se convirtieron en amantes y Butts también le presentó a Bonin el juego de rol de mesa Dungeons and Dragons en el que Butts anunciaba eventos de juegos semanales en su residencia y Butts también celebró fiestas misteriosas en las que hasta 16 personas buscaban diferentes artefactos de asesinos o asesinato en la ciudad de Downey como una horquilla un picayelos y como resultado en esas fiestas es donde ellos empiezan a platicar acerca de la muerte y entonces casual ajá pero porque estaban en una fiesta pues es como si nosotros empezamos a platicar no más que nunca pues así ajá justo nunca nos debíamos esta bella amistad pero no le íbamos a la práctica exacto meses después Bunning sugirió que salieran a violar y asesinar a una adolescente a un autostopista durante una de estas discusiones Butts aceptó esta sugerencia y más tarde admitió libremente que se deleitaba mucho viendo a Bunning abusar y torturar a sus víctimas en la parte trasera de la camioneta mientras él conducía el vehículo no obstante Butts insistió en que había participado principalmente en los asesinatos por miedo a Bunning quien en una ocasión había llegado a su residencia sin previo aviso después de que Butts cambiara su dirección sin informarle o sea lo acosaba Pocky Miley un nativo de Texas analfabeta y que abandonó la escuela secundaria con un coeficiente intelectual de 56 que se mantenía con un trabajo ocasional también participó activamente en dos de los asesinatos en los que acompañó a Bunning la madre de Miley tuvo una serie de matrimonios supuestamente disfuncionales y lo descuidó gravemente como todos los demás porque claro Miley venía veía a Bunning como una especie de figura paterna y a menudo acompañaba a Bunning en en contra de sus deseos o en contra de los deseos de su mamá para ver a ver películas de terror y a visitar restaurantes a cambio de relaciones sexuales el propio Bunning confesó más tarde a un psicólogo que sentía con sus cómplices de asesinato un sentimiento de pertenencia social que nunca antes había experimentado con ningún otro individuo el primer asesinato por el que se acusó a Bunning fue el de Thomas Glenn Lundgren de 13 años Lundgren fue visto por última vez saliendo de la casa de sus padres en las 10.50 de la mañana el 28 de mayo de 1979 poco antes de su secuestro Lundgren supuestamente les había dicho a sus amigos que un hombre se había ofrecido encontrarse con él en un parque para tomarle fotos para una sesión de skate en una revista su cuerpo vestido únicamente con una camiseta zapatos y calcetines fue encontrado esa misma tarde en Agora una autopista reveló una autopsia perdón reveló que Lundgren había sufrido castración y fuertes golpes con un objeto como el mango de un gato para neumáticos los golpes fueron en la cara y la cabeza y el cráneo sufrió múltiples fracturas además el niño había sido cortado en la garganta apuñalado ampliamente en el pecho y el estómago y estrangulado hasta la muerte es decir hasta antes de que lo estrangulara estuvo vivo con todo o sea o sea quise decir todo lo que le hizo fue mientras estaba vivo su ropa interior sus pantalones de mezclilla y sus genitales cortados con varias marcas de mordidas fueron descubiertos esparcidos en un campo cerca de su cuerpo el 4 de agosto de 1979 Bonin condujo desde Silverado Canyon hasta un autocine para pasar tiempo con Butts en Westminster pronto surgió sugirió perdón que violaran y asesinaran a un chico adolescente Butts aceptó esta sugerencia y Bonin le ofreció a Mark Sheldon de 17 años 400 dólares por servicios sexuales poco después de que el joven saliera de su casa para caminar hasta un cine cerca de Beach Boulevard según Bonin tocó a Sheldon antes de que Butts comenzara a apretarle los genitales lo que provocó que el niño gritara mientras Bonin conducía hacia Cajón Pass en el condado de San Bernardino Butts entretuvo al niño con trucos de magia antes de atacarlo sexualmente al llegar a una gasolinera abandonada Bonin estacionó el vehículo y violó a Sheldon enfurecido por el miedo y la resistencia del niño Bonin inmediatamente lo golpeó apretando sus genitales y clavándole la rodilla en la cara hasta que perdió el conocimiento luego Sheldon fue estrangulado dos veces durante un periodo de 15 minutos con la ayuda de Butts también fue abusado sexualmente con objetos extraños lo que provocó que su cuerpo entrara en un estado de shock que resultó fatal es decir le hicieron tantas cosas tan horrendas que el cuerpo entró en shock se apagó no falleció de algo en específico falleció del dolor de todas las cosas que le estaban haciendo después de esto fue arrojado junto a un camino de grava en el cajón del contado de San Bernardino y quiero que quiero que sepan que a estos dos y a todos los que siguen los empezaron a atar cuando los aventaban del carro entonces simplemente no van siendo en el mismo lugar como se van a ir dando cuenta y yo les voy a ir avisando cuando la policía siga en la pendeja y no se den cuenta que es un asesino en serio ok pues si no nos habíamos dado cuenta hasta ahorita digo llevan dos llevan dos pero han sido en diferentes fondados entonces en aquel entonces si se recuerdan por otras crónicas era cuando ayúdame no no te voy a ayudar este es mi caso no ni siquiera ayúdame era como ah me pasó esto y ya ok bueno entonces al día siguiente Vanin y Butz se encontraron con el estudiante de Alemania Marcus Grabs de 17 años y entre las 6 y las 10 de la noche él estaba pidiendo raite según Vanin mantuvo relaciones consensuales con el chico quien aceptó ser atado con trozos de cuerda y alambre con un cable de la luz Vanin luego recuperó un cuchillo y procedió a intimidar al chico mientras Butz conducía hacia la casa de Vanin en donde el joven fue nuevamente sodomizado y golpeado cuando Vanin empezó a apretarle los genitales nuevamente Grabs se soltó y golpeó a su agresor es decir a Vanin lo que provocó que lo apuñalara repetidamente durante un periodo prolongado y esta es la primera vez que apuñalan a alguien lo apuñalaron 77 veces otra vez necesito que tomen en consideración que tan rápido se va todo al carajo porque el primer niño es en mayo el segundo es el 4 de agosto el tercero es el 5 de agosto el cuarto es el 9 de agosto o sea se fueron ¿sabes? el 9 de agosto Vanin fue nuevamente detenido por abusar sexualmente de un joven de 17 años en la comunidad costera de Dana Point esta violación de las condiciones de su libertad debería haber resultado en el regreso de Vanin a prisión sin embargo un error administrativo cometido antes de la fecha prevista para la audiencia de Vanin resultó en su liberación ¿por qué? ¿por qué no? el 13 de agosto del 79 Frazier condujo para recoger a Vanin de la cárcel del condado de Orange en donde había estado encarcelado o sea duró cuatro días en la cárcel ¿y qué? ¿se les fue el corrector? hubo un error y ajá pues puede salir ay mira nos equivocamos ya te puedes ir más tarde recordó que mientras conducía a Vanin a casa Vanin hizo una declaración que Frazier había interpretado en ese momento como una expresión de remordimiento y dijo nadie va a testificar de nuevo esto nunca me va a volver a pasar a mí durante su ola de asesinatos Vanin no se molestó en presentarse a su cita judicial es decir dejó de ir a cuando lo citaron para esto y dijo ya no me importa dejó de ir en ese periodo Vanin también había regresado a la casa de sus padres donde gradualmente desarrolló una reputación como abusador de menores entre los residentes locales debido a la costumbre de invitar a niños pequeños a la casa ocasionalmente mientras su mamá su hermano menor y otras personas estaban presentes entonces aunque a la mamá y a los hermanos les preguntaron si ellos habían visto que él abusara o que él llevara niños ellos dijeron que no aunque todos los vecinos habían dicho si los hemos visto y todos están ahí en la casa el 20 de agosto del 79 o sea el mismo mes que lo agarraron y que ya había estado en la cárcel Bonin recogió a Robert Wirestech de 18 años es uno de los muy pocos mayores de edad que se dirigía en bicicleta a una tienda de comestibles en Newport Beach antes de que Bonin lo convenciera de ofrecerle 50 dólares para realizar actos sexuales mientras conducía por la interestatal Butz le practicó sexo oral al joven antes de golpearlo repetidamente y tomar el lugar de Bonin detrás del volante es decir se seguían intercalando y aquí es la segunda vez digo ya los habían golpeado con la barra de hierro de las llantas pero aquí es donde ya lo empiezan a hacer todas las veces todas las veces después de que abusaban y les hacían cosas horribles terminaban el asesinato haciendo como un torniquete con la barra y la camisa de los chicos el cuerpo del joven fue encontrado el 27 de septiembre junto a la interestatal 10 el 27 de agosto 7 días después Bonin y Butz secuestraron a un chico de 15 años Donald Ray Hyden a la 1 de la mañana en Santa Mónica Boulevard para llegar a él Bonin cruzó dos carriles en presencia de la policía lo que provocó que Butz que había estado fingiendo dormir en la parte trasera de la camioneta se riera y pensando que los iban a agarrar Bonin tranquilizó a Hyden y le ofreció 50 dólares por servicios sexuales y pronto tuvo relaciones sexuales consensuales mientras Butz los veía y manejaba la camioneta cuando Butz dio un giro equivocado el joven se puso frenético lo que provocó que Bonin lo golpeara lo atara intensamente antes de torturarle como siempre los genitales y sodomizarlo Butz luego amenazó a Hyden afirmando que entró en la camioneta de la muerte y cuando alguien entra no sale con vida imagínense el pánico del niño eran niños tenía 15 años y aunque ahorita tú puedes ver a un chamaquio de 15 años y decir o sea se mira grande eran niños entonces estamos hablando de hombres que ya tenían bueno uno tenía 19 años Butz tenía 19 20 años pero Bonin ya tenía 30 y something como 32 años en este entonces entonces imagínate es un niño y que le dice te metiste en la camioneta de la muerte y todos los que entran aquí ya no salen vivos imagínate el pánico que le ha de verdad mientras estaba ahí con él y son dos hombres o sea no era uno nada más son dos sí porque con Robert Rostek dijiste mayor de edad en México 18 en Estados Unidos 21 exactamente y de todas maneras o sea no importa la edad no es que en cierta edad ya no pasa nada sino como para tomar conciencia de la diferencia de edades y como estaban siendo depredadores por completo bueno a Donald Ray Hayden que es este niño con el que van aquí lo dejan inconsciente de tanto que lo golpearon lo estrangulan nuevamente ¿cómo se llama cuando tienes relaciones sexuales con un cadáver? ¿necrofile? ajá tiene necrofile practican necrofile los dos lo apuñalan le golpean el cráneo también lo quieren castrar le cortan la garganta y lo empalan antes de tirar el cuerpo el 9 de septiembre Bonin se encontró con David Lewis Murillo de 17 años y él va en bicicleta también a un cine lo mismo le ofrecen dinero lo meten al carro lo atan abusan también de él también le aprietan los genitales y lo castran abusan de él sexualmente en numerosas ocasiones lo golpean en el pecho en el cuello y en el cráneo con una barra de hierro y luego lo estrangulan con el mismo torniquete que habían hecho con todos su cuerpo desnudo fue descubierto el 12 de septiembre del 79 después de este incidente según se informa Bats empezó a exhibir un comportamiento extremadamente extraño en un momento puso un hacha en la garganta de un amigo cercano y le dijo me gustaría ver tu sangre brotar y escuchar tus gritos muy psicópata americano de su parte sí pero mientras estoy leyendo este tipo de cosas de repente pues la información no la saco de un solo lugar veo muchas revistas bajo libros bla 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 y Bats comenzó a exhibir un comportamiento extremadamente extraño como porque pensarías que es extremadamente extraño que alguien que está haciendo este tipo de cosas le diga a un amigo me gustaría ver tu sangre brotar y escuchar tus gritos a lo mejor es extraño en ese momento y contexto pero si lo estás viendo si lo estás analizando como se te va a hacer extraño que una persona que está así de quebrada del cerebro diga algo así pues porque la gente que no sabía tuvo un comportamiento extraño la gente que no sabía o sea no no necesariamente todos sabían lo que estaba haciendo con Bonnie entonces para alguien completamente fuera de contexto de pronto se entera ah fulano mago obsesionado con la muerte no se sabe que hayan vuelto a asesinar hasta el primero de noviembre lo cual a mí se me hace súper raro sí claro cuando Buds y Bonnie secuestran y asesinan a un chico que no se identifican nunca Bonnie dijo que estaba muy alto y que realmente es el que probablemente estaba más era el más adulto de todos alguien dice que podía tener hasta 21 años de edad él dice que tenía 18 y esta víctima fue golpeada por este pinche par de gusanos tan pero tan pero tan fuerte y le destrozaron tanto la cara que no saben quién es la descripción del cuerpo trataron de compararla con las personas que estaban como extraviadas en ese momento y no se encontró nadie entonces muy probablemente era un chico que estaba pidiendo raite entre estados o alguien que no tenía casa o alguien que vivía en la calle porque no saben quién es porque le destrozaron la cara a tal grado que quedó totalmente irreconocible antes de antes de matarlo Butts dijo que Bonnie le dijo tus papás nos mandaron para encontrarte y matarte le dijeron eso al niño al muchacho antes de matarlo con él si se supone que tenía como dos o tres semanas sin asesinar a nadie después de hacerle todo lo que ya le hacían hecho los demás hasta aquí seguimos no es un asesino en serio la policía ni siquiera sabe qué está pasando ni siquiera es como a lo mejor si todos tienen cables en las manos a lo mejor si a todos los han matado con un torniquete en el cuello a lo mejor si a todos los han apuñalado a lo mejor si todos tal vez hoy tenemos un asesino en serio no la policía ni cuenta se había dado a él además de todo eso le metió un picahielos en la nariz y en la oreja lo apuñaló con un picahielos en la oreja aproximadamente cuatro semanas después el 30 de noviembre Bonnie operando solo secuestra a un niño de 17 años de Bellflower que se llamaba Frank Tennis durante el proceso de estrangulación por ligadura con el torniquete lo mató mientras estaba abusando de él sexualmente su cuerpo fue encontrado dos días después en la carretera Ortega 5 millas al este de San Juan Capistrano y el cuerpo presentaba signos de un traumatismo externo con un objeto contundente en la cara y la cabeza igual las ligaduras en las muñecas y en los tobillos que indicaba que Fox había estado atado durante toda su terrible experiencia en el lugar no se encontró ropa ni ninguna otra evidencia de identificación 10 días después del asesinato de Fox al joven de 15 años John Frederick Kilpatrick le ofrecieron dinero para sus servicios sexuales su cuerpo también fue abandonado en una zona remota su cuerpo fue encontrado el 13 de diciembre Kilpatrick siguió siendo conocido como John Doe hasta el 5 de agosto de 1980 porque también le desfiguraron la cara y él a Kilpatrick no sabían que era él porque sus papás no lo estaban buscando al principio porque aparte de que sus papás estaban separados él era un muchacho que constantemente se iba de su casa entonces se fue pasa más de un mes no lo encuentran y para los papás era como que pues anda de vago porque se iba pero entonces después es cuando ya lo reportan como perdido mientras estaban haciendo las pesquisas pues se dan cuenta que la descripción del niño de 15 años coincidía con uno de los cuerpos que habían encontrado seguimos sin pensar que es un asesino en serie aunque otra vez tiene el mismo MO pero están entre diferentes jurisdicciones el primero de enero del 80 Bonin se encontró con Michael Francis McDonald de Ontario de 16 años cerca del aeropuerto de Chino en California y con el pretexto de proporcionarle drogas para vender Bonin también lo golpea hasta someterlo abusa del sexualmente y su cuerpo completamente vestido fue encontrado junto a la autopista 71 en las afueras de Chino aunque su cuerpo no fue identificado hasta el 24 de marzo en la mañana del 3 de febrero del 80 Bonin invitó a un niño de 16 años a la casa de sus padres para beber y tener relaciones de sus padres en la casa donde vivía su mamá cuando Bonin sale va al baño y regresa dice que encuentra al chico robando 100 dólares y decidió matarlo porque pues porque no mira ya le iba a pasar estoy segura que lo iba a asesinar de todas maneras luego esa misma noche atrapan a Charles Miranda de 15 años parado cerca de un club nocturno en Santa Monica Boulevard según Miley Bonin y Miranda tuvieron relaciones sexuales consensuales y luego lo empezó a golpear y aquí es cuando Miley lo está ayudando y Miley le dice a Bonin se va a morir es la primera vez que le toca ver a él que matan a alguien y le dice se va a morir o sea suéltalo y déjalo que se vaya y Bonin le dice no porque me va a conocer y te va a conocer y le va a decir a la cárcel y yo no estoy entonces no lo quiere soltar porque los va a conocer los va a acusar y lo asesina igual que a los otros les hace todas las mil cosas cuando lo tiran él le dice que se siente caliente y que necesitan matar a otra persona en ese mismo reto y después de unas horas encuentran James McAvee que es un niño de 12 años y James McAvee estaba parado esperando el autobús con dinero en su bolsita porque su hermano lo había dejado ahí para que se fuera a Disney en aquel entonces Disney podía entrar y salir era más como o sea si era un parque de diversiones como ahorita pero era más normal que la gente pudiera entrar y salir al mismo día sin tanto problema como es ahora estaba de vacaciones su mamá lo deja ir a la casa de su hermano su hermano se va a ir a trabajar le da dinero para que se vaya a Disney y le dice nada más vas a agarrar el camión tiene 12 años aquí va a pasar el camión agarras este te vas te van a dejar en el parque cuando ya te enfades ahí mismo en el parque pasa el camión te regresas yo voy a pasar y está parado ahí y él y y y y y y el otro y Miley se acercan con él y le dicen ¿a dónde vas? voy a Disney nosotros se vamos raíces y no estás esperando el camión porque es peligroso para ti y entonces lo sube porque es peligroso así es el niño se sube al carro tiene 12 años se sube al carro y se va a un estacionamiento en una en una tienda normal estaciona la camioneta se mete en la parte detrás del carro empieza a abusar del niño pero con él empieza a abrazarlo y besarlo y entonces al niño le da miedo Maccabee le dice le dicen a Maccabee o sea al niño que nada más lo están haciendo eso porque van a pedir rescate pero que no le va a pasar nada Bonin se estresa empieza a golpearlo en el estómago la boca la pierna y luego le hacen todas las demás cosas que le hacen a los demás jóvenes y de él también lo matan con el torniquete el cuerpo del niño fue descubierto tres días después completamente vestido con varias fracturas de cráneo y con no compensar más se roban el dinero del niño que le había dado a su hermano para irse a Disney y se van a desayunar y de él el Starbapitch este dice que se acuerda perfectamente porque fue el más fácil de matar de todos un día después del asesinato de Miranda y de McAvey Bonin fue arrestado por violar las condiciones de su libertad condicional y permanece detenido en la cárcel del condado de Orange hasta el 4 de marzo porque violó su libertad condicional no porque estuvieran pensando que él era el maldito infeliz que estaba asesinando a todos estos chicos y se está hasta el 4 de marzo y luego lo dejan salir otra vez y hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy porque pienso que ya fue suficiente fucking maldad en un solo episodio esto no se termina aquí no es el último al que le hacen cosas les puedo describir con más y ya sé hay mucha gente que me dice para qué dices que nos puedes describir con más si no lo vas a hacer por respeto a las víctimas a todas les hizo cosas horribles pienso que lo que les dije los dos primeras es lo que encapsula casi todo no creo que haya necesidad de que les esté repitiendo en cada uno todo lo que les hizo pienso que es mejor que recordemos que todas las víctimas eran hijos de alguien niños de alguien hermanos de alguien gracias por acompañarnos en un episodio más de crónicas de crimen los esperamos en nuestro próximo capítulo que es la segunda parte de esta historia del terror si les gustan nuestras crónicas inscríbanse 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 a nuestro Patreon vayan a nuestro Patreon síganos y recuerden si algo no se siente bien si algo está raro si algo no se siente mal se van corriendo es mejor preservar no se suben a carros extraños no pidan raite ya no se usa eso no te acuerdas que mi hermano pedía raite cuando estaba en la universidad en la Ensenada y vivía con mis papás acá en yo todavía vivía con mis papás creo que sí pues ya será ya no se usa pero bueno no se suben a carros extraños aunque les digan que traen perritos por favor este sí yo he ido a ver perritos yo he ido a ver perritos y a Carlos Brando lo siento pude hacer una estadística de mi programa quieres ver una planta sí quieres ver un perrito bueno y va entonces no lo hagan si algo no se siente bien si algo se siente extraño salgan corriendo es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarse y poner en peligro su vida ahora sí pues gracias por escucharnos ah si tienen alguna crónica que quieren que aparezca en nuestros próximos capítulos ya lo sé Brando no estoy leyendo es que no no lo tengo aquí y ustedes pensarían ya se lo sabe ya se lo sabe no mándenos un correo a info arroba crónicas de crimen punto mx ella se lo sabe porque es lo único que dice al final pero ustedes pensarían que lo podría decir más lento no no mándenos un correo lo sentimos mucho por el episodio del día de hoy pero alguien lo tiene que contar y pues se lo estamos contando nosotros el otro episodio viene Leti que nos va a dar todo el perfil psicológico yo les voy a terminar de contar esta historia del terror gracias por ser parte de las crónicas y nos vemos en el próximo episodio bye ahora sí bye Leti bye Jackie bye crónicos toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod